Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Bueno, y si eres nuevo por aquí y has entrado a este vídeo por el título de productos terminados, porque te gusta tanto como a mí ver vídeos de productos terminados, que sepas que subo vídeos todos los martes y todos los jueves de la semana y hablamos de belleza, de cosmética, de cualquier cosa que a mí se me apetezca hablar, la verdad. Hoy se me apetece hablar de productos terminados porque hace aproximadamente dos meses creo que no hago un vídeo de productos terminados y aquí va. ¡Oreo, no, eh! ¡Ya! 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 ¡No! Juega con tu cuerda. ¡No! ¡No! Bueno, puede ser que durante el vídeo salga el perro o lo escucha llorar, porque es que lo único que quiero hacer es jugar. Y me está moviendo la cámara. ¡Oreo, para, eh! ¡Para! ¡Ya está! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Lo que me ha caído. Bueno, vamos a empezar ya el vídeo de productos terminados, que la verdad es que no me acuerdo ni lo que estaba diciendo porque es que el perro me está desconcentrando máximamente. Vamos, que está intentando quitarme los cordones de las zapatillas, ¿sabes? Te lo juro de verdad que es que no puedo hacer el vídeo. Si me ha caído un móvil ya tres veces. ¡Oreo, eh! ¡No puedo abrirte la ventana porque si no se escuchan los pajarillos! ¡No! ¡Para! Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo y voy a empezar con los geles de baño, que es lo primero que me quito rápidamente porque, ya os lo he dicho, yo suelo sacar siempre los mismos geles de baño y no me gusta sacarlos, pero bueno, de vez en cuando, pues aquí están, ¿vale? He gastado este gel de baño de Lactobit, el XXL. Me gusta muchísimo. Es un gel de baño que he usado durante toda mi vida en mi casa y que siempre ha estado en mi baño toda mi vida en mi casa. Y me gusta porque es un gel para piel normal, seca y siento que me hidrata bastante la piel. Así que por eso siempre, siempre tengo un gel Lactobit en mi baño. Y ahora, pues no va a ser menos, ¿sabes? Porque es que me encanta. Otro gel que he estado probando de Deli Plus es este gel, el 98% de ingredientes de origen natural, que bueno, pues pone que es para piel normal. No me ha encantado, pero lo volvería a repetir. El olor es peculiar. Está como que antes no me gustaba y ahora ha terminado por convencerme. Huele a hierba, huele a naturaleza, huele a Oreo. A ver si al final se va a quemar el hocico con la vela, ¿sabes? Oreo, la vela no. Y bueno, en general me ha gustado, pero no me encanta. Cuando no es el perro aquí porque quiere jugar, es el perro del vecino ladrando. Yo estoy ya desesperado, te lo juro. Este va a ser el vídeo más fallido de la historia. ¡Oreo! ch, 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 no. A la vela no. ¡Ay! Para, por favor. Crece de una vez. En general, que el gel de baño este, pues no me ha encantado, pero que sí que lo volvería a comprar, ¿vale? La verdad es que creo que tiene unos muy buenos ingredientes y bueno, pues no está mal. Se me va a acabar antes la batería del aro antes de que el perro se calle. Pastilla de jabón que me vino en un hall de Marvimundo, que, bueno, en un hall de Marvimundo, en un pedido de Marvimundo que hice, me regalaron esta pastilla de jabón de granada y la he gastado y a mí no me huele a granada. A ver, a mí me huele a los caramelos estos de Drácula, que no sé si seguirán existiendo, que antes yo recuerdo que cuando era pequeña pues había caramelos de Drácula y polos de Drácula. Bueno, pues huele a eso, a eso totalmente. Es que me lo estaba echando por el cuerpo y a mí me olía a caramelos de Drácula. Como si te bañaras en caramelos de Drácula, pues eso. Y no sé si existirá en formato tipo así gel, pero no me lo compraría, la verdad, porque me dejaba la piel bastante seca. Es decir, ¿pa' qué? Me dejaba la piel muy seca, así que yo este no me lo compraría. Es el Johnson's Body Care Vita Rich Iluminador Jabón, con extracto de flor de granada. Pues no me lo volvería a comprar, la verdad. No me ha gustado la sensación que me ha dejado en el cuerpo. Pasamos a pelo y he gastado dos champús, que ha sido este de Pantene Pro V, el de prevención caída. Me gustan mucho los champús de Pantene Pro V, pero ya os he dicho en mi Instagram que voy a empezar con el método Curly o Curly, dependiendo de si soy más inglesa o no por decir de una manera u otra. Es como el Primark o Primark. Primark o yo le digo Primark. Yo sé cómo se dice, pero yo le digo Primark. Así que voy a empezar el método Curly. Estos champús no me vienen bien ya. Así que estoy gastando todos los champús que tengo en la reserva para empezar a introducir poquito a poco champús y cosas aptas para el método. He gastado este de Pantene Pro V, que ya sabéis que me encanta que yo soy una fanática de Pantene Pro V, pero chao Pantene Pro V. Y he gastado también este acondicionado de la gama Hydra, que os hice un vídeo hablando del champú, del acondicionador y de la crema capilar. Os lo voy a dejar en la cajita de información, junto con todos los vídeos de productos terminados que he hecho hasta el momento, que tampoco son muchos, pero por si queréis verlo. Son unos champús que a mí me gustan mucho. No son aptos para el método Curly, ni tienen ingredientes naturales ni nada por el estilo, pero a mí me han venido muy bien al pelo castigado y dañado que tengo. Mira, yo me parece a mí que voy a sacar. Yo suelo seguir un orden a la hora de enseñar los productos terminados, pero como no tengo todo reliado aquí en la bolsa, os voy a sacar las cosas a la virule, ¿sabéis? Porque es que estoy desesperada, chapecilla. He gastado esta leche limpiadora de Bavaria de la gama de rosa mosqueta. Pone que elimina todo tipo de maquillaje y es para todo tipo de pieles. A mí no me gustan las leches limpiadoras en exceso, ¿vale? Porque se supone que tú te tienes que quitar el maquillaje haciendo así y a mí no me gusta tener las manos pringadas. Es decir, yo antes, yo siempre tenía la piel muy seca desde pequeña, pero nunca me he echado crema porque me daba asco la sensación de la crema en las manos y la sensación es que me daba mucho asco. Incluso más con el aceite. Yo le tenía que pedir a mi prima en la playa que me pusiera ella la crema. No por nada, sino porque me daba muchísimo asco. Lo de la crema ya lo he superado. Si no, no estaríamos aquí y yo no estaría haciendo vídeo para subir a YouTube. Más untuosas que no se absorben, sigo odiándolas un poco y entonces quitarme el maquillaje con una cosa, con una crema así y pringarme tanto las manos como que me da un poco de asco, tirria, no sé. Y me ha costado la misma vida acabar esta leche limpiadora. Si limpia y si te deja la piel hidratada, pero yo no me la volvería a comprar por eso mismo porque prefiero algo con lo que pueda, yo qué sé, agua micela o un bifásico que pueda yo echar en el algodón y no tener los dedos pringados. Vale. Me gustaría probar un aceite, una manteca de esas desmaquillantes que todo el mundo, a todo el mundo le gusta y que todo el mundo habla maravillas de ella, pero creo que me va a dar mucho asco tocarla así con los dedos, no sé. Es algo que tengo que superar. He gastado este ambientador del Mercadona, es el Mystery. Huele súper bien, ¿sabes? Es que huele súper bien. Si no me seguís por Instagram, yo por Instagram recomiendo muchas cositas que no son de maquillaje ni de skin care, que a mí me gustan mucho, como por ejemplo ambientadores, comida, yo qué sé, cosas. Recomiendo muchas cosas por Instagram y este creo que... No, saqué otro que se llama Coral, que es Granate. Ese me gusta muchísimo. Y este también. Es la primera vez que lo uso y huele súper bien. Es un color, es un olor denso, ¿sabes? No es un olor tipo el de ropa limpia, que es más... Este es pesado, este es denso, pero huele súper bien la casa. Este, por favor, si no lo habéis probado, probadlo. He terminado este desodorante de la marca Kamai, que... Que no sé de qué es, pero huele muy bien. Tienen dibujar uva y eso en... aquí, pero huele muy bien. Yo lo compré en el Family Cash y era el más barato de los desodorantes que había. Pues ese, no sé si contaba 60 céntimos o... No sé, mirad, no sé si me lo estoy inventando, no me echéis cuenta. En fin, que huele muy, 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 muy bien. Lo de que dura... Por favor, calla ese perro. Lo de que dura 48 horas que pone aquí, pues no lo he probado 48 horas. Espero que nadie pruebe de verdad lo de las 48 horas. Yo no soy una persona que sude mucho por regla general. A ver, no te digo yo que un día que salgas a la calle y hagas 50 grados, pues no vaya a sudar, ¿sabes? Porque sería mentir. Su función la hace y está bastante bien. A mí me ha gustado mucho y sí que repetiría. Sobre todo por el precio, porque es que era súper barato. He gastado este spray de sudorantes desinfectantes para el calzado, para el interior del calzado, que ya os lo he enseñado en un par de hauls que hice. Es de la marca Sanitol y lo compré en Marvimundo. Elimina las bacterias causantes del mal olor y es eficaz contra hongos, bacterias y virus. A mí me encanta. Es que me flipa, la verdad. Tengo ahí otros dos más para gastar y yo creo que va a ser una cosa que voy a usar siempre porque los polvitos, estos que se le echan los zapatos, pues te despintan los calcetines. No sé, a mí no me gustan porque además lo pones tú perdido. Pero esto le echan un spray y el spray dura pues 0,2, desaparece y el buen olor sí que te queda siempre. He estado gastando este esfoliante corporal de la marca Anatomicals. No sé si conocéis esta marca, creo que es una marca pues un poco poco conocida. A mí me ha gustado mucho el esfoliante. Hay otras cosas que no me han hecho mucha gracia porque yo hice un pedido grandecito para probar cosas de la marca. Hay unas cosas que no me han gustado pero el esfoliante, o el esfoliante chapó, es un esfoliante de melón. Si pudiera oler esto a través de la cámara, huele, es que no sabéis cómo huele, es que huele súper bien. No es un esfoliante tipo como los de Rituals que ya os he dicho que me encanta, es que me repito más que el ajo, macho. Es como un gel con granito, ¿vale? No es tipo esfoliante un masacote de granulo, ¿vale? Es un gel con granulitos, pero estos granulitos están duros y no se deshacen. Que también he probado muchos esfoliantes corporales que cuando le da un par de pasadas a la pierna, si te estás esfoliando la pierna le das un par de pasadas, como que la arenita esta que llevan se deshace y te quedas sin nada. Bueno, pues esta no se deshace y eso es lo que a mí me gusta y está bastante bien. Yo sí que lo volvería a pedir. Dura 24 meses abierto y es que huele súper bien. Para el verano, te lo juro, es que huele muy muy bien. He estado gastando dos colonias, porque esto no es perfume. Esta es una de Mercadona, que por cierto la sacó Julia de Pintabalo hace poco, como que era una imitación de una famosa en uno de sus vídeos, no recuerdo la verdad cuál. Se llama Ikiru, la hay también para hombre y huele muy bien. Es como muy floral, muy fresca. No es una colonia pesada como de estas para inviernos, no. Es muy fresca, muy floral. A mí me gusta mucho. Ikiru. Y la de hombre también huele muy bien. También he gastado esta de aquí, que esta es de estas de imitación, como las de equivalenza o las de caraván. Pues esta es de Yodeima. Es de Yodeima y es el perfume, el perfume For You. Todas estas imitan algún perfume de alta gama, pero la verdad es que no sé a cuál corresponde este. Sí consigo encontrarlo por internet, os lo pondré en la cajita de información, pero este huele muy bien. Y este tengo otro igual ahí para reponer. Y cuando me lo he puesto me han preguntado mucha gente qué perfume era el que llevaba. Siempre me han preguntado eso cuando estoy usando perfumes que son clones de otros. No lo entiendo. Pero con el de The One de Dolce & Gabbana me pasó igual. No sé. Este huele muy bien y es un olor que perdura. Que para lo poco que cuesta, perdura mucho. Y yo lo compré porque mi esteticien también vende perfumes de Yodeima. Así que no solo lo podéis comprar. A lo mejor en vuestra esteticien también lo vende. He estado gastando este tónico de Yaya. Es que me gusta tanto. Es que me gusta tantísimo. De verdad. Es de la gama Acai Berry. Supongo que todo el mundo lo conoceréis. Tiene ácido hialurónico. Y es que es un tónico muy muy fresco. Cuesta 3.99. Y esto yo lo compré en Primor. Cuesta 3.99. Y tiene un olor acítrico que te recuerda muchísimo al verano. Yo lo utilizo en verano y en invierno. Y cuando se me acaba reutilizo el bote. Que no sé si se puede reutilizar. La verdad. Pero yo al menos una vez más lo reutilizo. Porque es que la bruma que da y el spray que da este tónico no lo da ninguno. Es decir. El tónico de Revox. El de flor de cerezo. Está muy muy bien. Está súper bien. Huele muy bien. Pero luego el spray te escupe. Y este tiene el spray perfecto. Es que tiene el spray perfecto. Si no lo habéis probado. Es que os va a encantar. Luego hay otro verde. El de Manuka Tri. Que es para pieles grasas. Yo ese no lo uso. Porque no tengo la piel grasa. Así que uso este. Pero si no habéis probado ninguno de la marca. Os recomiendo mucho que probéis este. Porque es súper bueno. Vale. He gastado dos bálsamos labiales. Bueno. Este no lo he gastado del todo. De hecho no sé si se irá vendiendo. Pero es que llevo mucho tiempo con él. Es este de Deli Plus. Supuestamente que huele a frambuesa. Es de estos de tarritos. Lo tengo. La verdad es que casi he terminado. Pero ya he llevado bastante tiempo abierto. Así que he decidido tirarlo. La verdad. Y esto de que huele a frambuesa. Pues huele así. ¿Sabes? Pero cuando te lo echan no huele ni a eso. Luego he terminado este de Blistex. Que es de frambuesa y limón. Que lo compré en Druni. Es bastante baratito. No está mal. Para unos labios normales. Sequito. No está mal. Para unos labios como los míos. En ocasiones se queda corto. Vale. Os voy a dejar también la cajita de información. Un vídeo que hice sobre cómo tenía los labios hace un par de semanas. Que eran totalmente horribles. Y que cuál es el bálsamo que yo utilicé para reparar esos labios. Este ya te digo. No está mal. De hecho me han dicho algunas personas que los bálsamos labiales estos de Blistex suelen ir muy bien para labios secos. No está mal. Y tiene protección de 15. He gastado 3 protectores solares. A ver. He gastado primero este de Eucerin del 50. Que es una muestra que me vino hace ya bastante tiempo en Birchbox. Huele muy bien. Me encanta como huele. Y me gusta mucho porque no se te queda la cara blanca. Y se te absorbe rápidamente. Yo no había probado nunca esta de Eucerin. Y me ha gustado muchísimo. Yo la volvería a comprar y la compraría en formato grande. Después he gastado esta de Eucerin. Que era mi favorita hasta el momento. Esta es protección del 50. No sé si lo he dicho. Y hay que agitarla antes de usarla. Esta era mi favorita hasta el momento. Hasta que he descubierto esta. Yo creo que la de Eucerin es mucho mejor. Porque esta te deja la cara como un poco más grasosa. Y sí que te deja un cierto tono blanquito. Sé que la hay también con un poco de color. Porque mi madre la utilizaba con un poco de color. Pero a mí es que no me gusta utilizar protección así con color. La verdad es que no me gusta usarla. Me gusta usarla mejor que sea transparente. Que se te funda con la piel y ya está. Así que yo creo que entre estas dos yo elegiría esta de Eucerin del 50. Y vamos. Es que os va a gustar un montón. Luego he estado usando esta que tiene protección del 15. Que es de Lancaster. Es una muestra que me vino de 50 mililitros en Beachbox. La he estado usando ahora a principio del verano o cuando salía a las 8 o 8 y pico a andar. No está mal. Pero es que el olor que tiene es horrible. El olor es que es un olor súper fuerte. A mí no me ha terminado de gustar. Sí que se absorbía muy pronto y no te dejaba la piel pesada. Eso sí. Pero a mí el olor me echa para atrás un montón. Si a vosotros os da igual el olor. No veo que esté mal. Es muy baja protección. Es protección del 15. Ahora mismo como que necesitamos un poco más de protección. Así que yo no la compraría simplemente por el olor. He gastado esta crema ligera oxigenante de Naobai. Me ha gustado un montón. Es una muestra de 20 mililitros. Pero a mí me cundió muchísimo. Es que a mí las cosas me suelen cundir mucho. Pero es que esta me cundió mucho. Tiene certificado EcoCert. Como ya sabéis o supongo que sabéis la marca Naobai por si sois de esas personas que solamente utiliza cosmética certificada. Esta crema tiene aloe vera, té verde, ginkgo biloba, frambuesa, aceite de jojoba, almendras dulces y pepita de uva. Es una crema muy ligera. Se absorbe muy rápidamente y no te deja la cara pesada. Que es lo que yo voy buscando. Aunque tenga la piel seca, a mí no me gusta tener la cara así como pegajosa. Así que yo siempre suelo utilizar. Bueno, suelo utilizar. Me gusta más elegir cremas que sean ligeras y que se absorban rápidamente. Esta me ha gustado mucho y esta la volvería yo a comprar. Pero vamos, sí o sí. Luego he estado utilizando este contorno de ojos de Deli Plus que pone que atenúa bolsas y ojeras. No lo recomiendo para nada. A mí no me gusta. Lo siento para la gente que le guste, pero es que a mí no me gusta. Trae 15 mililitros y esto ha sido un suplicio terminarlo, la verdad. A mí se me queda muy corto. La ojera es una zona reseca. Es una zona de las más secas que tenemos en la cara. Y a mí, vamos, es que se me queda súper corto el contorno este de Deli Plus. No lo recomiendo. Y además yo también he estado utilizando y sigo utilizando el contorno de cafeína al 5% de la marca The Ordinary. Eso lo que hace es resecarte aún más la ojera y yo me tenía que poner dos veces e incluso he llegado a ponerme tres veces la primera vez que estaba usando el contorno de cafeína porque mi ojera no estaba tan acostumbrada a estar más reseca aún. Me he puesto hasta tres veces. A mí no me gusta. No lo compré. Yo utilizaría algo mucho más hidratante, la verdad. He gastado esta muestrecita de Versace que me vino también en un haul, supongo que en un haul. Que me vino en un pedido que creo yo que fue en el de Marvin Mundo. Me vino esta. Bueno, pues anda, mira, pues aquí te pone que es un perfume afrutado y floral. Que tiene Yuzu, Aisset Accord, Granada, Peonía, Magnolia, Flor de Loto, Amber Vegetal, en fin, que trae muchas cositas. A mí me ha gustado mucho, la verdad. No sé cuánto cuesta. Pero si lo hubiera en imitación, me lo compraría en imitación. Este huele muy bien. Voy a deshacerme ya también de estas dos mini esponjitas de... Creo que las compré de W7. A mí me gustan mucho para el correcto. Yo casi siempre suelo ponérmela... Ponerme el correcto con esta esponjita porque es que lo veo súper... No sé, es que llega muy bien, ¿sabes? Así que yo suelo ponérmelo con esta esponjita. Vienen en un pack de dos. Y era muy, muy, muy barata. Os dejo el enlace en la cajita de información por si os interesa. Pero es que eran muy baratas. Y a mí me gustan un montón. Lo que va a ser que ya tienen bastante tiempo. Y esta se me manchó de boli. Que no es que sea un hongo o una de esos, sino que se me manchó de boli. Y digo, pues mira, vamos a renovar la chapa. Y por último, vamos a terminar con mascarillas que he estado probando. Bien, he estado probando esta mascarilla para glúteos. Os lo dije por mi Instagram que estaba probando una mascarilla de culo, ¿vale? Que es de... Ay, ¿de dónde era esto, coño? Creo que es de Bioven. Es que no lo encuentro por aquí. Y se llama Bootylicious. Es una mascarilla para el culete que huele a fresa que te caga. Y que supuestamente es que te hidrata el culo. Lo tonifica y el smoothing. Tiene un 95,44% de ingredientes de origen natural. Es vegana y cruelty free. No sé, me ha parecido muy curioso. Yo, pues sí, a lo mejor me lo hubiera comprado como para probarla, ¿sabes? Pero a mí me vino en una beach box hace ya bastante tiempo. Te la tienes que aplicar sobre la piel seca, te aplicas en tu culo seco, lo masajeas y yo me esperaba un ratito para que se absorbiera algo. Sí que se sigue quedando un poco pegajoso, pero bueno, luego ya supongo yo que eso se terminará de absorber porque tampoco vas a estar con el culo ahí abierto tres horas, ¿sabes? A mí me ha dado para dos usos y la verdad es que, oye, pues te deja el culito como el culito de un bebé. Te lo deja. A mí me ha gustado, la verdad. No sé cuánto he costado, porque a lo mejor por esta tontería de ser de culo, pues ya, pues yo que sé, cuesta un huevo, ¿sabes? Pero a mí me ha gustado. He gastado también estas dos mascarillas que es la primera vez que pruebo yo mascarillas de Yaya. Se las he visto en infinidad de ocasiones a May, pero nunca las había probado hasta ahora y porque me las han regalado, la verdad. Esta que es una mascarilla hidratante para piel seca y normal y esta que es una mascarilla de arcilla gris con, bueno, para piel grasa y piel con, en plan, que tienen poros y espinillas y eso. Así que esta la probé ya hace bastante tiempo. Me ha gustado muchísimo. Te deja la piel súper hidratada. Es que yo he flipado con esta mascarilla, de verdad. Me ha dejado la piel muy, muy bien. Así que pienso repetir. Además, estas mascarillas creo que no cuestan ni un euro, ¿sabes? Flipante que una mascarilla que no cueste ni un euro sea tan buena. Y justamente este domingo probé esta de aquí, que ahora tengo la piel un poquito con más grasa. Tampoco me ha dejado la piel muy suave, muy fresca, como cuando usan una mascarilla de burbujas. Me ha gustado, la verdad. No noto que te deje la piel seca, ¿sabes? Como otra. Me he notado la piel fresquita y muy suave. Así que me han gustado mucho las dos. Y por último tengo que enseñaros este pack de tres mascarillas de la marca, también anatómicas. Esto es algo que no me ha gustado, ¿vale? De la marca. Trae tres mascarillas. Creo que era una de piña, otra de zanahoria y otra de... pues ni idea. En fin, a verlas. Es que una sí que la tiré. A ver, la de zanahoria sí que me gustó. Me hidrató la piel y no estaba mal. Y creo recordar que no estaba mal. Además, tenía como... era como esfoliante y cuando terminabas de tener la mascarilla ahí puesta, pues te esfoliabas un poco la cara con ella. Esta no estaba mal. Las otras dos me han dado reacción y he tenido que quitármelas. No he estado ni un minuto con ellas porque me picaba muchísimo la cara, se me estaba encendiendo la cara, me la he quitado y al final tenía la cara colorada, pero vamos, como un tomate. Yo he intentado mirar la composición. No entiendo absolutamente nada. No me ha gustado. Yo no sé qué es lo que llevarán, pero a mí me ha dado reacción y eso es que no me había pasado con ninguna otra mascarilla de las que he probado, ¿eh? Y yo he probado muchísimas mascarillas de muchas marcas y no me ha pasado nunca eso. Así que no me ha gustado. Nos vemos este jueves con una mini reseña, así que os espero allí a todos. Pásaros por mi Instagram y un besito.